Ricardo Anaya dice que, de ganar la elección, impulsará una comisión de la verdad con asistencia internacional que apoye a una fiscalía, autónoma y apartidista, que creará ex profeso para investigar los señalamientos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si ambas instancias encuentran elementos suficientes, advierte, el actual presidente irá con sus huesos a la cárcel, por lógico que suene, lo que Anaya parece no tomar en cuenta es que amenaza con hacer exactamente lo mismo que reprocha, usar de modo faccioso instituciones de justicia. Y es que, por más independiente que resulte la fiscalía de que habla, la única institución constitucional con facultades para investigar, perseguir y consignar es el indivisible MP, a cuyos agentes se les delegan las facultades del procurador general, ¿acaso no de lo que se trata es dejar a la política fuera de la justicia? Gracias por ver el video.